Retomamos a los temas nacionales e internacionales. Miren, les decía que politólogos consideran que la especie de guerra de encuestas que publican tiene por propósito crear perfiles favorables sobre aspirantes presidenciales a lo interno de los partidos mayoritarios y minoritarios. Los analistas dan crédito a algunas de las mediciones realizadas, aunque respecto a otras, mantienen sus reservas. Vamos a escuchar el reporte de Rentería y ustedes atentos, observan y traen su criterio a la población, a la audiencia nacional. Adelante, Rente. Las variables que reflejan encuestas realizadas sobre los distintos aspirantes presidenciales de cara a los comicios del 2020 tiene una clara intención, a decir de la politóloga Olaya Dottel. Uno de los efectos de las encuestas es que, sobre todo estas encuestas públicas, es que contribuyen a construir corrientes de opinión, definitivamente es un efecto de las encuestas. Y de hecho, en los últimos procesos electorales, las encuestas se han convertido en instrumentos de campaña. Este experto en la materia va más lejos, aunque reconoce de la seriedad de algunas empresas encuestadoras, resta credibilidad a otras. Hay encuestadoras ahí poco conocidas y, por ejemplo, hay algunos partidos que tienen muchos precandidatos. Y como ustedes han podido ver, solamente aparecen dos máximos en partidos fuertes, donde un candidato puede ver que sea por lo menos un 2%, un 3% debo tener que no es el caso. Actores políticos también tienen reservas sobre los resultados de mediciones realizadas. ¿Quién responde al Centro Económico del Cibao? Todo el país conoce que son encuestas no solamente pagadas, sino que son encuestas que se deben a un candidato de oposición. Sabemos, Asisa, cuál se debe. Lo que queda claro con los resultados de Asisa Gallup hoy, el Centro Económico del Cibao y otras mediciones, es que las cosas no están del todo definidas en el escenario electoral. Hay una gran oportunidad para el surgimiento de nuevas candidaturas que pudieran capturar ese interés del voto que todavía no está definido. La medición más reciente da ventaja a los precandidatos Leónel Fernández y Luis Abinader a lo interno de sus respectivos partidos. Rentería Montero, CDN. Interesante la opinión, ¿verdad?, de cada politólogo, pero también ahí está la de Hipólito, ese que es candidato o aspirante por el PLD, donde denuncia que estas encuestas son pagadas y publicadas por quien las paga o mandabas a publicar, mandabas a hacer. Entonces nos viene a cuento la pregunta, amigos, la trivia de este segundo programa. ¿Cree usted que en las últimas encuestas publicadas entiende que estas tienen por propósito posicionar a algunos aspirantes a lo interno de sus partidos? Vamos a ver, esto tomándole la palabra a los politólogos y aspirantes que se han expresado en este sentido. ¿Cree usted en las últimas encuestas? ¿Cree usted en las publicadas? ¿O la idea es posicionar? Ahí vemos a... Están bailando pegados, tanto Danilo... Bueno, Leónel y Abinader... Prácticamente un empate técnico. Buenas, ¿quién nos habla? Buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Bienvenido, Rosario, de Atomayor del Rey. Venga, querido. Don Félix, para decirle que estas encuestas son maquilladas y por qué no aparece el frente amplio de Juan Ubiere como presidente ahí. Próximo presidente de este país, Juan Ubiere de Rosario, 2020. Pero venga acá, repete el programa. Pero Juan Ubiere no ha ganado ni siquiera... Ganó una diputación, porque tiene mucho... Pero no ha ganado todavía una senaduría y va a ser presidente, querido. Juan ni siquiera aparece ahí. Vamos a... Para posicionar a determinados aspirantes. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. Darío Montaño, de Estrin Sánchez, allá. Adelante. Claro, de las encuestas, eso es para favorecer precisamente a su candidato. Eso es de todo. Eso se ve de muy lejos a lengua. Usted no cree en la galo de hoy, en la que salió publicada hoy, no cree. No, porque hay un razonamiento, Félix. Realmente, uno no debe de creer como ciudadano, ¿por qué? Porque se sabe que es para favorecer propiamente el candidato de quien hace la encuesta. ¿Entiendes? ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente de la república? Luis Leonel o Danilo. Reitero, Luis. Leonel o Danilo. Bueno, mira, me gustaría cara nueva. Porque viene con un propósito, precisamente no neoliberal, sino todo lo contrario. Margarita, Margarita es cara nueva para ti. Margarita, le puedo saber. Claro, es una cara nueva, pero no favorece a la población, porque pertenece al grupo neoliberal. Yo prefiero a Binadel, como argentista de este país. Mira, Hipólito está muy, muy, muy bajo. Está más bajito que Ramfis, Hipólito, en la encuesta que salió. Incluso David Collado está por encima de Hipólito en esta encuesta. ¿Cómo es eso? Fácil. Hipólito es el jefe del Partido Revolucionario Moderno. Ay, mi madre. Hipólito lo que hace es que incentiva a que se provoquen más candidatos. Pero, Darío, ¿cómo es que Margarita y David estén por encima de Hipólito? No, pero es que se han manipulado. Yo no encuentro. Lo dijimos anteriormente. No consigo eso. Oiga, respecto al término del día del envejecimiento. Sí, del envejeciente. Del envejeciente. Esa es ya la última etapa de desarrollo biológico humano. Ay, sí. Es la séptima etapa. Sí, señor. Es la última etapa ya. Son siete la etapa de desarrollo humano. Sí, sí. En la charla que tenemos que hacer es con estos viejitos, que se les dé mucho amor. Sí, señor. Y mucho cuidado incondicional. Ay, sí. Eso se lo dedico al gobierno y especialmente a la familia dominicana. Sí. Muchas gracias, Darío. Muchísimas gracias. A usted las gracias. A usted, muchísimas gracias. Félix Franco, ahí está votando, pero vamos a limitarnos. En vez de preguntar qué presidente quiere para hoy, si usted cree que son creíbles las encuestas, si son creíbles, o si no son más que escarceos para posicionar a determinado aspirante. Tenemos a Wilton Muñoz, que está... Estás al aire, Wilton. Adelante con tu opinión. Salud, señor. Le reprimente, le hablo a un fiel oyente de su programa. Venga, querido. Esto va a ser un enfático de esta encuesta de los partidos. Sí, sí. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que esas son encuestas pagadas, en especial, en especial, la del PLD. ¿Sabe cómo es la política del PLD? Que es sobornando. Pero pone a Luis, pone a Luis bailando con Leonel. No, no creen eso. No, no, eso es mentira. Lo menos que está precipitando y quiere hacer ver el pueblo. Y quiere saber la ley del pueblo. Que es inteligente. Puede saber que tiene marcha la cola y la pegando cortada. Ya. Como no. Muchísimas gracias desde Pimentel. Es importante destacar, ¿verdad? Que la mayoría de los votantes en esta encuesta todavía no tiene definido, no tiene un perfil presidencial definido todavía. Hay un alto porcentaje, todavía no se define. Buenas para el 2020. Hola, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Juan Santos de Santiago. Adelante, Santiago. Oye, yo creo que ahí ya tenemos que buscar la forma. No soy de ningún partido de lo que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya debemos comunicar algo nuevo. Vamos a estar de ahí con Rubén Abinader, por favor. Porque lamentablemente el PLB no tiene demasiado, demasiado. Mira, a un 21% de los adultos se les preguntó sobre el próximo presidente y un 21% dijo que Leonel, un 18% se iría por Danilo y un 12% por Abinader. Pero hay un 33.9% que todavía no tiene certeza por quién irse. 21% Leonel, 18% Danilo y 12% Luis Abinader. En esta... Estamos desmenuzando la encuesta. Seguimos. Gracias por tu llamada, querido. Gracias. Seguimos, amigos y amigas televidentes. Desde Capotillo nos escribe de un lado. Si entra Luis y Leonel, lo arrolla Luis. Leonel no gana más en República Dominicana, dice este caballero. Seguimos con más llamadas. Buenas. Sí, buenas, sí, Torino. ¿Quién nos habla y de dónde? Dios le bendiga, le hablo de Alma Rosa. Venga, Alma Rosa. ¿Primero o segunda? Segunda. Ay, yo estaba por allí comiéndome unos pasteles ayer. Ay, sí, más bueno. Y barato, que no son caros, ¿no? Son a 50. Sí, yo creo que se vive bien. Los pasteles están a ciento y pico. Y yo compré, no voy a decir el sitio, porque yo no... Pero a 50. Ay, me comí como tres. Dígame su opinión. Mira, Vitorio. Yo no me importa mi vida, porque ya yo viví, yo tengo 61 años. Ya voy a hablar de mi mamá. No, a usted le faltan 30 todavía. Le digo. Oh, oh. Oh, Dios. Le voy a hablar de mi mamá. Sí. Mi mamá tiene 108 años. ¡Guau! Pero mi mamá se para, se baña. ¿Ella sola? Sí, se cambia. Ella va a la iglesia que le queda cerca. ¿Cómo se llama la doña? Mi mamá se llama María Nieves González. Se parece a una doñita, allá en Guayacán, ese año, ya, ya, ya falleció, pero que todavía tenía como sus 110, la llaman Doña Fela. Esa Doña Fela, iba ella a los 110, alcolmado, y compraba sus dos y tres libras de pollo ella misma, lo, fuiquiti, fuiquiti, lo lavaba, y bañaba a su hija, una hija que tenía en una silla de ruedas. Doña Fela. Ese ha sido un ejemplo. Sí. Ay, ay, ay. Siga. Mi mamá la tiene una hermana mía. Ajá. Yo no la puedo tener porque yo soy pensionada, yo soy incapacitada. Ay, Dios mío. Pero lo llamo porque me dio curiosidad cuando oí hablando de eso. Sí. Me dio curiosidad y me conmovió. Ay, sí. Es verdad, el gobierno debiera de poner más atención a las personas humanas, más bien los incapacitados, a la gente mayor de edad. Sí, sí, sí. Que ya no pueden trabajar. Eh, pasarle por lo menos una mensualidad mínima para su ley. No, mínima, no. No, digna, modesta, no una cosa, pero más o menos. Exactamente. Porque mínima la tiene, cinco mil miserables pesos, que le pongan quince o veinte mil a los viejitos. También es usted. Oh, hay uno, mire, doña, hay uno que es multimillonario y tiene una pensión de seiscientos mil. Ay, digo, hay más que son multimillonarios y tienen pensiones de medio millón, de cuatrocientos mil. Multimillonarios. Claro que sí. Y entonces, póngalo ahí en la otra balanza, a esos pobrecitos viejitos, desprotegidos, sin familia, eh, y no tienen nada. Y los que tienen la suerte es una miseria de cinco mil. Así es. No, así no. Eso es, que yo soy pensionada, eso es lo que yo recibo, cinco mil. Oiga, oiga. Pero de ahí yo mantengo a mi mamá, mantengo yo. Se sentía un año, discapacitada y una miseria de cinco mil, no. Exactamente. No siga hablando, no siga hablando, que me va a partir, me va a partir el alma. No siga hablando. Bueno, mi hijo, imagínese usted, soy cristiana y estoy agarrada de la misericordia de Dios. Y el otro camaján, multimillonario de cuna, ganaron seiscientos mil. Amén. Setecientos mil, cuatrocientos mil. Así no, Danilo, tú dijiste que iba a corregir lo que estaba mal. Estás propiciando, eh, y estás sobreabundando sobre lo que está mal. Gracias, doña, por su llamada y regresamos en breve.